La financiera rural se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa, y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción. Lo que sucedía anteriormente, desde Banrural que era bandidal, y el caso de la financiera rural ya estaba dañada desde que llegamos, porque les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos y queremos cerrarle la puerta a todas esas tentaciones. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a los productores? Pues se establecieron precios de garantía. Tiene familiares en Estados Unidos, nuestros paisanos le ayudan para pagar la maquila, la renta del tractor, consigue la semilla, consigue el fertilizante. Si hay precio, se anima a sembrar, invierte. Segundo, ya vamos a entregar este año un millón de toneladas de fertilizantes, de manera gratuita, a dos millones de productores, directo. Eso es apoyo directo. Tercero, se le entrega a todos los productores, también a dos millones de productores, un apoyo directo, en efectivo. Entonces, por eso tomamos la decisión de cerrar la financiera rural, porque no queremos intermediación y no queremos influyentismo y corrupción y carteras vencidas y rescates. Y todo lo que tiene que ver con créditos lo va a manejar la financiera para el bienestar. Entonces, los apoyos al campo no solo van a seguir, sino que son más de antes. Para que quede claro.